Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde la feria de AgroVip Aquí en Valladolid Acompáñadme en esta aventura Vamos para allá amigos ¿Qué es lo que ofrecéis vosotros aquí en esta aventura? En esta feria damos servicios al agricultor y al ganadero Sobre todo al agricultor porque está enfocada esta feria en viñedo Nosotros en cuanto a viñedo proporcionamos material al vicicultor Material de espaldera, tenemos protectores ¿Como Juan? ¿Nos lo puedes mostrar por favor? Por supuesto Los protectores son estos aparatos Sí, que los vemos algunas veces por el campo, en los pinos Tienen una función, sobre todo la función es que la planta esté protegida Ante daños cinegéticos que pueden producir lo que son conejos, liebres o incluso ciervos O corzos Hay muchísimos corzos, hay una plaga de corzos Y la planta se tiene que proteger Claro Este protector protege a una planta de viñedo Esa es la planta que tiene Si se pone el protector Y esta planta, el conejo, el ciervo o el corzo No van a poder atacarla Y la dejan por lo menos actuar y que vegete Sí, sí, sí Que digamos que progrese Que tenga vida Que crezca Claro, claro Y luego, aparte de, en viñedo, para esta feria, pues tenemos todo el material de espaldera Que proporcionamos Que tenéis ahí alguna muestra también, ¿verdad? Sí, digamos que son una serie de postes metálicos Son postes extremos o postes intermedios Que lo que hacen es sujetar una estructura de alambre Que es la que forma el viñedo en espaldera Claro, y la que sujeta la cepa Sí, exactamente La cepa está formándose para que estén los racimos Y facilite una recolección Se hace en espaldera Claro Mediante este sistema Y luego nosotros, no tenemos aquí productos fitosanitarios Pero nos dedicamos mucho a todos los tratamientos fitosanitarios del cultivo Tanto viñedo como resto Pero esta feria es de viñedo, pues de viñedo Claro Y eso es lo que estamos haciendo Aparte tenemos como empresa, digamos, mucho contacto con el mundo ganadero Sí Porque tenemos productos para farmacia Y productos de línea ganadera Ah, muy bien Y productos de línea para viticultura De enología Lo que son botellas Lo que son barricas Sí Y lo que son tratamientos, ya digo, a todo tipo de... A eso nos dedicamos, más o menos Muy bien, pues mucho Vemos que aquí hay una muestra de las plagas que atacan al viñedo Como sería esta, ¿no? La lobe se potran es la polilla Y hace un daño muy fuerte en el viñedo porque se introduce en lo que es la valla Sí Y puede causar problemas gordos que derivan en una botritis Entonces se están actuando con muchos métodos Unos son químicos y otros son ecológicos Claro Dentro de los ecológicos es lo que viene aquí, la solución del isonet Que son una serie de difusores de feromona Ajá Y lo que hacen es, mediante una confusión, hacer que no... O con esos difusores de feromona Sí No ataquen a nuestro cultivo, en este caso el viñedo Ah, pues... Es una alternativa, digamos, a un método químico Existen los métodos químicos que son eficaces Sí Pero hay muchas explotaciones que van ya enfocando el cultivo al tema ecológico Y dentro del tema ecológico las feromonas son una de las soluciones Ah, pues estupendo, para no dañar el medio ambiente Por ejemplo Sí, sí, estupendo Para hacer uno más sostenido Eso es Eso es Pues muy bien, estupendo Pues muy bien Muchísimas gracias No hay de qué Bueno, vale, hasta luego Hasta luego Y como esta solución, estas que quieres, sí Sí, sí, no, por supuesto Por supuesto, pero... Pero esta es una de tantas, ¿verdad? Sí, claro Sí Igual que hay productos químicos para... Para el tema... El tema es que hay muchas soluciones Para el tema también de la yesca Las enfermedades de madera atacan mucho Sí Y hace unos cuantos años había un control con un producto muy agresivo para el medio ambiente Que se llamaba arsenito sódico Había incluso un carné de manipulador de arsenito sódico muy profesional Pero era tan peligroso que lo retiraron del mercado Entonces se quedó el problema sin solución Sí Y actualmente están intentando dar con una serie de soluciones Sí No tan agresivas para paliar ese problema Que en milledos de más de 12 años es súper habitual el ver Son enfermedades de madera Dentro de las cuales está la yesca La temida yesca Que es tremenda Entonces el blindar es uno de los productos también Sí Efectos sanitarios que son mitocondrias Que están actuando para el control de ese problema que es la yesca ¿La yesca es un hongo o algo? La yesca es un hongo, sí Ajá Que ataca muchísimo a viñedos Sobre todo a viñedos viejos Claro, claro Y ese es un problema que tenemos en toda la zona Ya no en ribera, sino en todos los viñedos Los viñedos de más de X años Sí Tienen enfermedades de madera, por desgracia ¿Los viejos por qué? ¿Por qué son más débiles? No, los viejos no Porque este tipo de problemas se experimenta sobre todo su fuerza a partir de unos años Un viñedo que viene de un buen vivero a lo mejor Los primeros años no experimenta ningún tipo de ataque de enfermedad Pero cuando transcurren una serie de años que no está definido Pero más o menos a partir de los 12 años Empiezan a verse muchas plantas afectadas Es cuando decimos que esas plantas hay que marcarlas siempre Hay que tenerlas identificadas y hay que podarlas aparte No podemos meter una poda en un órgano enfermo y podar un órgano sano Porque lo que vamos a hacer es un contagio Hay que tener una serie de medidas profilácticas para evitarlo Y no extender el problema, el hongo Eso es, sacar los restos de poda fuera de la parcela Ya digo, sobre todo identificarlas Y a partir de ahí intentar o bien replantar o bien intentar que de órgano sano de abajo de la cepa Podamos tener una solución para crear otra cepa Sacar de un brote otra cepa Es un problema de los gordos O sea, es serio, es un problema serio Los problemas de madera son serios Que se pueden cargar un viñedo Que se cargan un viñedo No se pueden, que se cargan un viñedo Y hay casos Hay casos de que se ha ido proliferando y a lo largo de los años han ido actuando y han tenido que reponer muchas cepas Ponerlas nuevas para... Porque habían muerto Sí, es que mueren, es que mueren Las enfermedades estas de madera lo que hacen es debilitar Y de repente creemos que una cepa, una viña está en su esplendor en agosto Y llega un día que hace pa Entonces se queda totalmente seca Y a partir de ahí eso es un problemón Porque no tiene el vigor que tiene que tener No da, no da el racimo, no se muere No sacamos nada Entonces o replantamos y ponemos algo en su sitio nuevo O intentamos de esa misma cepa abajo del todo Lo más abajo posible Sacar un brote que nos haga una nueva formación Porque si no va a estar infectado Claro, claro Y da pues racimos pequeñitos y débiles Sí, y no llegan a colmo O sea, ese racimo no vale Ese racimo está enfermo Sí, sí, sí Y no va a ningún sitio Por eso digo que hay soluciones químicas Sí En principio que pueden actuar en el hongo Y hacer un poco... Solo que son productos que no son curativos Son productos en principio que son preventivos Hay que tener fe en ellos Y al cabo de unos años ver que han resultado Pero no son productos curativos, son preventivos Pero registrados en el Ministerio de Agricultura Sí, pero por aquello de que más vale prevenir que curar Siempre Todos los tratamientos yo creo que la experiencia va diciendo Que es mejor siempre hacer tratamientos preventivos que curativos Si yo prevengo es fácil que no la tenga Cuando yo me meto a curar algo es muy difícil el curarlo Puedo ralentizar y que vaya más despacio pero curar lo tengo muy complicado Si yo me he metido ahí un hongo, un ovidio, una botritis, un algo Es difícil, un mildio, es complicado Si yo prevengo lo tengo mucho más fácil Siempre Muy bien, pues muchísimas gracias por su información Pues madre que Muy amable Muchas gracias, hasta luego Hasta luego Aquí una persona encantadora de Agromillora nos explica lo que nos ofrecen aquí en la feria Hola De David Hola Pues mira, lo que tenemos nosotros es esta planta Planta injertada de viña Sí Certificada Bueno, aquí puedes ver si quieres En este caso se trata de Macabeo Ajá Se ve el porta injerto que lleva que es el 110 Ajá Y el clon en este caso Sí, sí El 112 Ajá El porta injerto sería, digamos, de aquí para abajo Sí Que es la parte americana, la que es resistente a la filosera Y de aquí para arriba, que este es el nudo de injerto Sí Tendríamos ya el varietal Tempranillo, verdejo, Macabeo en este caso Sí Que podría ser de diferentes clones Ajá Pues en función de lo que quisiéramos De, bueno, pues un poco de la producción que queremos obtener Sí Del tipo de uva, de la calidad, etcétera, etcétera Sí Y en el porta injerto pasa lo mismo Dentro de que todos son americanos Sí Tenemos diferentes tipos de porta injertos Sí Para que unos aguantan mejor el suelo en la caliza Otros van mejor para suelos salinos Otros tienen más vigor, otros menos vigor Depende si son, tienen mejor compatibilidad o peor con según qué variedad Sí Entonces se utilizan unos porta injertos u otros Ajá La planta nosotros la producimos en el vivero de VCR de Italia Está en la zona de Rauscedo Sí Nosotros les mandamos las yemas desde aquí, de Campos Madre, Campos Base O de un cliente que lo quiera en particular que diga Yo quiero estas yemas Sí De esta variedad mía porque me gusta Se mandan allí Allí se produce la parte americana Se produce, digamos, la yema que le hemos mandado nosotros Se reproduce y luego se hace el injerto Se lleva a campo y luego se arranca la planta después de pasado un año Y ya tendríamos esto Y ya tendríamos esto, se parafina ¿Vale? Para protegerlo, para proteger el injerto Ajá, que es esto verde Sí, es esto verde Que destaca Que también lleva fungicida Bueno, para que quede protegido el nudo Porque esta zona es, digamos, delicada Sí, es muy sensible Es la zona donde puede haber algún problema Entonces, luego, ¿qué se haría? Se plantaría en el campo Que sería a partir de ahora, ya de febrero, estamos haciendo plantaciones La época en mi zona más ideal sería marzo, abril Sí Se plantaría por aquí, enterrándola todo esto Sí Y ya empezaría a brotar Y ya ahí, pues empezamos la formación Cada uno lo que haga Sí Ya lo va a podar ese año a dos Vamos, o sea, lo va a formar ese año para arriba Sí O lo va a dejar vegetando Y al año siguiente para dos yemas Bueno, pues ya, eso ya es cada viticultorio, cada bodega, lo que sea Muy bien, pues muchísimo Y más o menos, eso es un poco Sí, muchísimas gracias ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Juan, pues muchísimas gracias, Juan, por tu explicación Pues nada Desde luego, esto de los injertos está fenomenal Sí, hombre, fue en su día más que un boom es que fue necesario Porque, claro, con la aparición de la filosera Se desaparecieron las viñas Sí Y el porta injerto americano Sí Es resistente a la filosera Ajá Entonces gracias a este porta injerto Sí Podemos tener luego uvas Sí, sí, sí Hay zonas donde la filosera no afectó Pero prácticamente toda Europa quedó devastada de viñas Por la enfermedad Por el bicho Incluso por el parásito que le atacaba Claro, entonces gracias a este porta injerto podemos seguir teniendo viñas Pues fenomenal Muchísimas gracias, Juan, por tu explicación Gracias, un saludo Hasta luego Hasta luego Vamos a ver si están con productos para la viña Uy, buenas Ustedes venden productos para la viña Correcto ¿Como cuál? Pues entre otras cosas el cobre Nordox porque es un producto ecológico Ajá Muy bien Y ahora es lo más demandado un poco por la sociedad ¿Y para qué se utiliza el cobre? Es un fungicida fundamentalmente para enfermedades de madera, bactericida Sí Por ejemplo, Mildium Ajá Es de este catálogo Ah, muy bien Cobre Nordox Nordox, sí Como valor añadido Ajá Porque es ecológico ¿Es nuevo en el mercado este producto? No, no, no ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 15 años 15 años, ajá Pero bueno, me imagino que salen nuevas Nuevos productos, ¿no? No, no, sí, sí Al mercado Me he referido a este porque es ecológico Y ahora está muy demandado a estas cosas Ajá Porque productos químicos salen muchos al mercado Sí, claro, claro Muchísimas gracias Muy amable Hasta luego Gracias Nos informan aquí Que lo que tiene enganchado el... Al tractor es... Es una... Primero que todo un depósito de agua Luego tenemos una caldera Ajá Que generamos vapor a 120-140 grados Sí Y luego lo transportamos delante del tractor Y con los aplicadores frontales de las pantallas Aplicamos el vapor para matar la hierba Para hacer tratamientos de hierba En las plantaciones, tanto sean de viñedos En plantaciones de árboles frutales O para todo el tema ecológico Ah, pues muy bien, muy bien Que eso está muy bien Es la última tecnología que hay en este sistema Muy bien Muy bien, muy bien Estupendo Pues bueno, pues ya sabemos para qué... Para qué es esta máquina De última tecnología De última tecnología Para aplicar ecológicamente Para hacer aplicaciones Para las malas hierbas De una forma que no perjudica al medio ambiente Disculpe Esta aplicación es para que no perjudique al medio ambiente ¿Verdad? Bueno, al medio ambiente y para la gente que está haciendo cultivos ecológicos Ellos tienen totalmente prohibido aplicar cualquier tema químico Ah, bien Y luego, como por la ordenanza que tienen Ya que están cobrando una subvención para un tema ecológico No pueden aplicar ningún tema químico para la matanza de la hierba Y luego es por esto el tema Ajá ¿Pero qué efecto hace...? El efecto es, lo que hacemos es con el calor Lo que hacemos es deshidratar la planta Sí Y la planta pues bueno, resta inerte Hasta que realmente pues a base del tiempo y tal Vuelve a reproducirse Luego pues hay que hacer otra pasada Que bueno, es lo que pasa también con un producto químico Es decir, durante el año habrá que hacer unos tres pases Sí Con la máquina Lo único que no vamos a echar nada químico Sino que vamos a echar agua Claro Que vamos a echar vapor a 120 grados o 140 Que es agua Y así pues el producto que producimos Sea la uva Sea, pues no sé, avellana Sea cítrico Sea una fruta o una manzana Siempre será ecológica Porque el tratamiento que hemos hecho es ecológico Claro, claro Porque este sistema es para todo tipo de cultivos Sí, sí, sirve para todo tipo de cultivos Es para mantener limpia la zona de abajo del árbol o de la planta Y no afectamos tampoco Si tenemos los sistemas de riego por goteo O las mangueras extendidas Tampoco le afecta el vapor Ajá Muy bien Pues muchísimas gracias, muy amable De nada Hasta luego, gracias Hasta luego Amigos Y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos ¡Suscríbete al canal!